Dios recompensará, el Señor multiplicará, amén Señor Jesús Aleluya Que Dios lo bendiga por sus ofrendas, no ha tenido hoy día para ofrendar Otro día lo puede hacer, para eso la iglesia está abriendo todos los días A partir de las seis y treinta ya las puertas están abiertas ¿Hasta qué hora? Hasta las tres y media, cuatro de la tarde ya cerramos Entonces en ese momento que usted está abriendo las puertas Usted puede venir a dejar sus ofrendas, a orar, gloria al Señor Ya cerramos la puerta, ya no, por ejemplo ayer ya llegaron en la noche Que por ahí traen un enfermo, no, no, mañana se vienen, ya, gloria al Señor Es un orden, pues las cosas yo sé son un orden Usted viene la hora cuando ya las puertas están cerradas ¿Qué está haciendo? Es orden o desorden? Es desorden, pues no, ya se cerró porque, si ya se cerró porque ya no hay atención Si hubiera atención, entonces lo mantengo las puertas abiertas Usted tiene que saber eso, ya se cerró la puerta porque ya no hay atención Tengo que esperar hasta el otro día El problema está que claman, pero hermano, órame, si no me muero Y si me muero, usted es responsable Mira, si se muere, ya me pone a la pelota Que tengo que orar, no, usted escuchó que Eliseo, el general que cosa quería Que Eliseo salga a recibirlo y le levante las manos al cielo y le odie Pero Eliseo no hizo eso, ni salió a recibirle, anda, dile que Gloria al Señor Que vaya a ser sambullecido y el beso al Jordán Ayer le dije, vaya a mi hijo, vaya a decirle que mañana regresen Que vengan a buscar a Dios, a la campaña Ya, entonces así, usted viene, obedece, viene Si no ha venido, ¿qué voy a hacer? ¿Me está escuchando? Igual que el general, quiso sanar, tenía que obedecer, ¿sí o no? No quiere, entonces no obedezcas, ven Aleluya, ¿quién vive? Pero el que es, el que es de salvación va a obedecer, ven Ya, viene mañana, amén, pastor, mañana vengo entonces Por ahí te me pidió uno, por las, me llamó por celular en la tarde Me dijo que vivía por Santa Bárbara, no sé qué Tenía a su familia que estaba enfermo, levante su mano ¿Quién es el que pidió usted? Ya, espera, va a la oficina para enviar a alguien Para que, enviarle para, este, se vaya a obrar por su familia Ya, le dije amigo, ahorita ya es tarde Véngase mañana a la campaña Y voy a enviar con usted un hermano que va a obrar Amén, hermano, dijo, gracias Entonces mañana vengo para que envíe un hermano ¿Te das cuenta? Le pregunto para ver, a ver si obedece, está aquí Ha venido, y usted cree que yo va a sanar a su familia, ¿no? ¿Y por qué? Porque la obediencia, ven Entonces obedece, ven, ya se obedece Aunque me parezca medio raro No importa Al otro era raro, ven Anda, zambullete en el Jordán Y tú, ¿por qué no me voy mejor en mi tierra? Ahí hay río de la Habana y la Farfa Está mejor La agua más limpita, de repente dijo Aleluya, pero Dios no lo estaba enviando ahí Y los criados le dijeron Padre mío, le dijeron al desobediente ¿Qué lo voy a llamar? Padre mío, un desobediente Padre mío, le dijeron Si te está ordenando el profeta Obedézle Y allá obedeció Y se fue Y quedó Sano y curado Escuchen Por ahí van a pasar los hermanos Con los votos de la civieta Quiere hacerse un voto con Dios Por su trabajo Por su negocio Por la cría de sus animales Hágase su voto Estás enfermo Coge un voto Coge un sobre Dile al Señor Mira, estoy enfermo Sáname Si usted me sana Yo le prometo Otro día traer una ofrenda A darle gracias por el milagro ¿Podrá hacer eso o no? Cosa sencilla Cosa fácil Escuche Usted está enfermo Agarre un sobre Dile al Señor Si me sanas Yo te prometo Acá en este sobre Traer una ofrenda Otro día Y acá es un sobre Para que usted ponga una ofrenda Un billeto Dos billetes Y a través de usted Pero usted Hágase el voto Ahora ve Señor estoy enfermo Quiero que me sanes Me sanas Otro día Voy a traer una ofrenda En agradecimiento Por el milagro Que has hecho en mi vida El general Que en agradecimiento Que cosa quiso hacer Dale un presente ¿A quién? A Eliseo Porque estaba contento El presente No era para Eliseo Porque Eliseo No lo había sanado Él debía Prometer una ofrenda ¿A quién? Adiós Ahí si estaba bien ¿Sí o no? ¿Quién vive? Sí Es igualito Mira Usted se va a la clínica En la clínica Allá hay un Un vigilante En la puerta ¿Sí o no? Ya Adentro hay una secretaria Que te atiende Pero ¿Quién es el que te va a sanar? ¿El vigilante? ¿La secretaria? ¿O quién? El doctor Pues el especialista Ya El doctor Le opera Le sana Y usted dice Gracias a Dios Me sané en esta clínica Voy a llevarle un pavito Pero no le da al doctor Que le sanó Sino a quién Al vigilante ¿Está bien? Si el vigilante Es una persona Justo va a decir No, no Yo no estoy sanado Llévalo al doctor Pero si no te dice Tráelo para acá Y si se llega a enterar El doctor ¿Qué va a pensar? Va a pensar mal ¿Sí o no? Este bruto No sabe Quién lo ha sanado Quién lo ha curado Algo similar Son las cosas de Dios Nosotros somos servidores De Dios El que te sana El que hace la obra Es de Dios El dueño De esta iglesia ¿Quién es? Pastor Córdoba No, es Dios Ya El dueño De mi vida ¿Quién es? Es Dios Ni yo soy dueño De mi propia vida Ni yo soy dueño De mi cuerpo El dueño De este cuerpo Es Dios Y Dios sabe Que es lo que va a hacer Con este cuerpo ¿Quién vive? Dios Ya Pasen por ahí Con los votos Pasen Hágase un voto Usted quiere hacer un voto Por un carro Pídale un carro Quiere un terreno Pida un terreno Quiere hacer un voto Por Aleluya Por su chacra Hágase su voto Tiene sus negocios Tiene la tienda Hágase su voto Una hermana Una hermana Le dijo Señor Si me das En mi tienda Mil soles De ganancia Yo doy Cien soles Y si me das Dos mil Yo doy Doscientos Aleluya Y así fue El primer mes Mil soles De ganancia Dio cien Está bonito Ahora Señor Te prometo Doscientos Pero bendíceme Con dos mil El otro mes Dos mil Soles de ganancia Dos Doscientos De ofrenda Se da cuenta Lo lindo que es Trabajar con el Señor Si o no Aleluya Después debía decirlo Señor Ya te doy Trescientos Dame tres mil Pero parece Que ya le faltó La fe Aleluya Dios me bendice Siga haciendo Más votos Más votos Y póngase de pie Vamos a orar Vamos a orar Aleluya Levante sus votos ¿Están haciendo votos o no? Yo estoy haciendo mis votos Vamos a orar Vamos a orar Levátele así 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 levante su voto Señor dile Acá está mi voto Hago mi voto con usted Oremos Gloria 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 a Dios Bendito Dios Padre mío Dios poderoso Dios de Abraham De Isaac De Jacob Ten misericordia Señor Tenga piedad Dios mío Tenía compasión Señor Oro bendito Padre Por los votos de Asivieto Por el voto que está haciendo El hermano y la hermana En el nombre de Jesús Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Señor Jesús Señor Jesús Ten misericordia Tenga piedad Confirma Mi voto Mi voto de cena Dios mío Bendíceme Para traer mi sorprenda Bendice a tu pueblo Para que traigan ofrenda El domingo A la campaña Con el pastor Walter Confirma Señor Gloria Gloria a Dios Ato y reprendo al diablo Echo fuera los demonios En el nombre de Jesús Salga diablo Salga demonio San Pito maligno En el nombre de Jesús Amén El domingo va a estar El pastor Walter Gómez Asensio Ya Predicando la palabra de Dios Y orando por todos los enfermos Dios utiliza grandemente A su siervo Y el domingo también La cena para todo el pueblo de Dios Aleluya El domingo cuánto estamos 20 24 de diciembre Y el 31 de diciembre Por la noche Vigilia Ya Vigilia Para esperar el año nuevo El mundo lo espera El año nuevo Con Con fiesta Con bombos Con cuetes Aleluya Con bombo Platillo Bailando Borrachos Lo esperan al año nuevo Aleluya Nosotros con la ayuda de Dios Vamos a esperar el año nuevo De rodillas Orando a Dios Pidiendo la bendición Del Dios Todo Poderoso Porque el Señor dice Nada puede recibir el hombre Si no fuera dado el cielo También dice Sin mí nada podéis Hacer Hay hermanos que Este mes Este año Le hay un mal Mal Le hay un Gracias a Dios Al que le habla No me ha ido mal Me ha ido bien Gracias a Dios ¿De qué me voy a quedar? Nada Gloria a Dios Pero en algunos Le hay un mal Aleluya En algo se descuidaron Van a venir a orar Ya Van a venir a orar Atar los demonios Porque el que causa El mal Es el diablo Entonces para que el diablo No nos haga mal Hay que atarlo Hay que dejarle bien Atadito A ver qué va a hacer el diablo No va a hacer nada Todo lo que está ahí en la tierra Será atado en él Cielo Hay que atarlo bien duro al diablo En el nombre de Jesús Ya pasen los que están enfermos Pase aquí adelante A ver quién ha venido enfermo A ver quién ha venido enfermo Enferma Algún visitante Venga Venga aquí adelante Vamos a orar Bendito sea Dios Por lo pronto Por ahí hay una señora Aleluya Venga Venga la señora Ya Ahí Ahí nomás ¿Quién es el que sana? ¿Quién sana? Dios O el Señor Jesús Ya Va a orar al Señor Ya Señor Jesucristo Sáname Vas a hacerlo ya Quítame el dolor ¿Qué le duele a usted? La pierna Igualito lo vas a decir Señor mira Me estoy quedando ciega Me duele acá Señor Pero Señor Sáname Ya Eso es lo que lo vas a decir A Jesús En el momento que la oración Aleluya Pase en pase Todos los que están enfermos Bendito sea Dios Por ahí hay una señora Esa señora Está media moribunda Tráigalo para acá Al centro Para orarlo Bendito sea Dios Aleluya Para acá Para acá Venga Venga señora Para acá Para hacer una oración especial No puede caminar Ese está enferma Algunos Estoy enfermo Pero están riéndose Pero esa señora Que va a reírse Mira Está por una lástima Señora ¿De qué sufres? Tienes leucemia Cáncer en la sangre ¿Cuánto tiempo estás sin? Desde agosto Ah Ya no te hace nada Es justo lo que le estoy hablando Son enfermedades incurables Pero hay un doctor Que es doctor de doctores Y para él no hay nada Imposible Lázaro Él no tenía cáncer Estaba muerto Cuatro días Bajo tierra Y el señor le dio vida Ya no dudes Ya No dudes Y de aquí en adelante Ya no tomes medicina Sino ora a Dios Ya Y trate de congregarte Y Dios va a ser Un tremendo milagro En tu vida Ya Cuánta gente Han llegado así Y peor que usted todavía Yo he visto enfermos Que se han sanado Peor que usted todavía Ya Gloria a Dios Vamos a orar Van a orar ya Los hermanos van a orar Hermanos ¿Están vivos? Ya se murieron Hermanos Van a orar Por los que están enfermos Ya Ya pero Oren No oran Algunos no oran Nada Ora por tu prójimo Usted también llegó Así enfermo Y ya se sanó Porque los hermanos Oraron Ahora Usted que está sano Ayúdeme En orar Por los que están enfermos Que se vayan todos Sanos el día de hoy Levante a su mano Vamos a orar Levante a su mano Bien alto Digo juntos conmigo Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria a Dios Levante su mano Por favor Levante su mano Da gloria a Dios Da gloria a Dios Da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Dios mío Ten misericordia Dios mío Tenga piedad Dios mío Tenga compasión Acuérdate de mí Señor Acuérdate de tu siervo Diácono Aníbal Aquí en Cajamarca Señor Yo no soy nada Padre Soy polvo de la tierra Esta obra es tuya Esta es la obra De tu Espíritu Santo Dios mío Yo soy simplemente Un vaso Un vaso Dios mío Para hacer tu voluntad Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Perdóname mis pecados Perdóname mis ofensas Perdóname mis rebeliones Lávame Señor Lávame Santifícame Oro por cada hermano Miembro Colaborador Colaboradora Oro por los diáconos Señor Tenga misericordia Ayúdanos a orar Por los enfermos Señor Si dos de vosotros Se pusieran de acuerdo Para pedir a mi Padre Que esté en los cielos Gloria a Dios Será hecho Tu palabra Dice así Señor Gloria a Dios Lo que digan Lo que hablan Será hecho Confirma Señor Confirma Oro para que los enfermos Sean sanados Oro Señor Para que la persona Que ha venido Condolencia en su cuerpo Sean sanados Señor Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria, gloria a Dios 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 Manda fuego Señor Quema la brujería Quema la hechicería Quema la macumbería Quema, 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 quema Quémalo al diablo Quema Señor Quema Quema el brujo Quema el hechicero Tobra macumbero Quema Jesús Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Abra su boca Abran su boca Da gloria a Dios Da gloria a Dios Da gloria a Dios Da gloria a Dios Quema, 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 quema Quema bendito Dios Quema Quema la brujería Quema las plagas Quema las enfermedades Quema la dolencia Quema los tormentos Las angustias Las aflicciones Quema lo Señor Jesús Quema lo Señor Jesús Quema lo Señor Jesús Gloria, gloria a Dios 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 aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios manda fuego Señor, manda fuego Dios mío, bendito Padre Tú nos has prometido Tu palabra dice en mi nombre echarán fuera los demonios y es lo que estoy haciendo en el nombre de Jesús de Nazaret en el Hijo de Dios viviente en el nombre de Jesús salga demonio, salga Satanás fuera demonio fuera las enfermedades Dios mío, Tu palabra también dice he aquí os doy potestad de hoyar serpientes escorpiones, sobre toda fuerza el enemigo y nada os será daño oro bendito Padre para que sea derrotado ese enemigo que no está haciendo daño ese enemigo que está haciendo daño caiga por tierra ahora caiga por tierra derrotado en el nombre de Jesús gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios quema, quema, quema quema Señor Jesús quema la brujería quema la hechicería quema la macumbería quema Señor Jesús 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 quema, quema va saliendo la enfermedad va saliendo la dolencia va saliendo el cáncer va saliendo Señor la leucemia ese cáncer en la sangre fuera en el nombre de Jesús sana, sana, sana sana Señor, sana mi Jesús sana mi Jesús, gloria gloria a Dios, sana Señor así como sanaste de la lepra, Anamán el Sirio Dios mío, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya gloria, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, libera, libera libera, libera, sana Señor así como sanaste a los diez leprosos, sana Señor a la gente que ha venido acá, sana al Señor Dios mío, gloria, gloria a Dios, tu palabra dice que sanaste a 10 leprosos, aleluya, aleluya, oro bendito Padre para que la gente que ha venido enferma sea sanada, sea curada, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, todos orando, todos orando, manda fuego Señor, tú eres fuego consumidor, tú eres fuego consumidor, vía fuego Señor, descienda fuego del cielo, siendo fuego del cielo, quema, 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 quema Señor Jesús, quema Señor Jesús, quema Señor Jesús, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 sale demonio gritando, salga demonio gritando, grita diablo, grita, salga, salga, sal huyendo, salga huyendo, cae por tierra diablo, cae por tierra brujería, cae por tierra hechicería, salga ese hombre, sale esa mujer ahora, salga y ahora, salga y ahora, gloria, gloria a Dios, quema, 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 quema Señor Jesús, quema Señor Jesús, quema Señor Jesús, libera, 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 libera al anciano, libera Señor, libera a ese joven, libera a ese padre de familia, libera a esa madre de familia, libera Señor ese niño, ese niño, libera, 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 quema, quema, quema Señor Jesús, quema Señor Jesús, Dios mío, ver a milagros maravillosos, milagros sobrenaturales, Dios mío, para que crean que esta es tu iglesia, para que crean que tú vienes sanando en este lugar. Gloria, gloria a Dios. Sánale a esas mujeres de leucemia. Gloria, gloria a Dios. Pon tu mano ahí, pon tu mano. Ponga la mano, ponga la mano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Utiliza, Padre, utiliza al colaborador. Utiliza al diácono, Señor. Utiliza a los padres míos. Quémalo al diablo, quémalo. Quema, Señor. Quema, quema, quema. Gloria, gloria a Dios. Va por tierra, demonio. Va por tierra, espíritu maligno. Suelta a esa mujer ahora. Salga, demonio, en su cuerpo. Salga, diablo. Salga, en el nombre de Jesús. Fermerá, dolencia. Salga en su cuerpo. Salga ahora. Salga. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quema, quema, quema. Quema, Señor Jesús. Quema, Señor Jesús. Dios mío. Libera, 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 libera. Libera, Señor, libera. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Quémalo al diablo. Sale, gritana, demonio. Tráelo para acá a esa mujer. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tráelo, tráelo acá. Quema, Señor Jesús. Quema, Señor Jesús. Salga. Grita, salga. Grita, gloria. Grita, grita. Agárame. Gloria, gloria, gloria a Dios. Dios, aleluya, 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 aleluya. Haz saliendo, haz saliendo, haz saliendo demonios. Haz saliendo en la brujería, haz saliendo en la hechicería. Quema, Señor Jesús. Salga, demonio. Desespérate más. Hay poder en Jesús. Salga, grita, dando voces. Amor, desespérate más. Gloria, gloria a Dios. Hoy en este programa, la voz salvación, son las liberaciones. Los demonios no pueden soportar. El día de hoy, miércoles 20 de diciembre del año 2023, en la iglesia Pendebostara Cosecha, aquí en Cajamarca, salga, demonio, salga. Vitano, salga. Gloria, gloria a Dios. Ahí, ahí, dice el diablo, escucha. En el nombre de Jesús, devolio, salga por tierra. Cae por tierra, devolio. Cae por tierra, salga. Cae por tierra. Trae esa mujer. Otra mujer, otra mujer. Trae para acá, trae para acá. Otra mujer poseída con demonios. Otra persona poseída con el diablo. En el nombre de Jesús, salga. Gritando. Grita tú también. Grita. Ay, ay, ay. 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 Dice el diablo, oyente. Escucha, escucha. Suéltalo. Ay, 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 ay. Gloria, gloria a Dios. Quema, quema. Quema, Señor Jesús. Quema, quema. Quema, Señor Jesús. Quema. Suéltalo, Dios. Ay, ay, ay. Va por tierra. Gloria, gloria a Dios. Quema, quema, quema. Quema, Señor Jesús. Oyente, lo que usted está escuchando son las liberaciones. Lo que acontece en la iglesia. Apéndigo está la cosecha. En esta ciudad de Cajamarca. Oyente, porque se predica la palabra de Dios. Y se ora por los enfermos. Se echa afuera a los demonios. Y los demonios no pueden soportar. Usted puede leer en la Biblia. San Marcos capítulo 1, verso 21. San Marcos capítulo 3, verso 11. San Marcos capítulo 9, verso 25. Hechos capítulo 8, verso 4 en adelante. Hechos capítulo 19, verso 11. Y muchos pasajes más que la palabra Dios nos habla. Acerca de los demonios que salen gritando por la boca de la persona. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Sigan orando, sigan orando. Sigan orando y sigan orando. Gloria, gloria, gloria a Dios. Han salido, no han salido los demonios. Han salido en la brujería. Han salido en la hechizaría. Han salido en la macumería. Salga la enfermedad. Salga toda dolencia. Toda plaga. Salga los tumores. Salga la brujería. Salga la hechizaría. Salga. Va para abajo, demonio. Va para abajo del infierno. Salga, diablo. Salga, demonio. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Sale gritando demonio ahí. Ay, 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 dice el diablo. ¿Escucharon que salió gritando demonio o no? Se acuerdan. Esta no es una iglesia más, pues. Esta no es una iglesia del montón. Esta es la iglesia del Señor Jesús. Usted quiere ser salvo. Búsquele acá a Dios. Y búsquele corazón, pues. Pero hagan la voluntad de Dios, pues. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que la persona se arrepienta. ¿Qué más? Se bautice para ser salvo. A veces mucha gente acá gustan de las cosas de Dios. ¿Por qué gustan? Porque ven las señales. Pero no se arrepienten de qué vale. De qué sirve. Está como Nicodemo. Oh, perdón. Gloria al Señor. Como Nicodemo. Aleluya. Nicodemo, ¿qué dijo? Maestro, sabemos que vienes de Dios por las señales que tú haces. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Aleluya. Él sabía que Jesús viene de parte de Dios. Y Jesús, ¿qué le dijo a Nicodemo? Nicodemo, te digo, si no naces de agua y de espíritu, no puedes ver el reino o no puedes entrar en el reino de Dios. Aleluya. Le dijo lo que yo le estoy diciendo. Que se arrepienta y se bautice. Y usted, ¿qué piensa? ¿Obedecería a Nicodemo? La Biblia ya no habla más. Se le aparece en dos versículos. Uno, que se vuelve otra vez a los judíos. ¿Me entienden? Y cuando los judíos estaban acordando para matar a Jesús, Él quiso hacerse al favor de Jesús. Pero los judíos se levantaron y me lo hacieron callar, porque era terrible, ¿me entienden? No le dejaron hablar. Ya. Después se aparece cuando a Jesús lo mataron. Él se aparece ahí acompañando o llevando especies aromáticas, no sé qué. Pero después ya la Biblia no habla más. ¿Qué pasaría con Nicodemo? ¿Se salvaría o se perdería? Bendito sea Dios. No obedece. Ahí está el problema. Es en obedeción. Si el Señor Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Él me ha dicho igualito que el hombre enuco. Amén. Me bautizo, Señor. El enuco dijo, aquí hay agua y que impide que yo se bautizado. Felipe, me dices que hay que bautizarse para ser salvo y que el bautismo en agua. Mira, aquí hay agua. Ya, pues bautízame. Hablando y haciendo. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, mandaron parar el carro. Felipe y el enuco descendieron al agua y lo bautizó. Y una vez que lo bautizó, dice que el Espíritu Santo lo agarró a Felipe y lo arrebató. El otro miraba, oye, Felipe, ¿dónde estás? Señor se lo llevó a otro lado. Aleluya. Pero ya no se preocupó, subió a su carro y se fue contento, gozoso de haber creído en Dios y de haberse bautizado. Claro. Y Felipe, ¿dónde apareció? En Azoto, en otra ciudad. ¿Se da cuenta lo que Dios hace, sí o no? Es igualito que estoy predicando acá, viniera el Espíritu Santo, me agarrara y apareciera por Bambamarca, por Chota. ¿Usted cree que Dios puede hacerlo o no? Dios lo va a hacer, no solamente acá nos puede trasladar, Él nos va a llevar un día, nos va a llevar más allá de Él, del sol. ¿Usted sabe cuánta distancia hay del sol a la tierra, no? Aleluya, es una distancia enorme, que usted ni se imagina. Porque si el sol estuviera cerquita de la tierra, la tierra se hubiera vuelto ya ceniza, ¿sí? El sol es más grande que la, que la tierra. ¿Cuántas veces? ¿Cien veces? ¿Cien veces más, dice el profesor? Imagínate, algo así es, no estoy seguro, pero es más grande. Pero usted mira, el sol se ve pequeñito, ¿sí o no? Es porque está pues kilómetros, kilómetros lejos de la tierra. Y cuando Jesús venga a llevarnos a su iglesia, nos va a llevar más lejos que el sol, hasta el tercer cielo. Aleluya, ¿quién vive? ¿A cuánto de velocidad viajaremos? Aleluya, el Señor dice, va a ser en un abrir y cerrar de ojos a velocidad, ¿sí o no? Cierras tus ojos y la abriste ya, nosotros estamos allá en otro, en la Nueva Jerusalén. Entonces, este, usted quiere irse, ¿no? Ah, ya pues vaya listando maletas, ¿qué hace? Vaya preparándose. Ay hermano, ¿qué vamos a llevar maletas? Claro que maletas, que conoce acá, no. Usted tiene que prepararse, haciendo la voluntad de Dios, pues. Primer lugar, arrepintiéndome. Segundo lugar, bautizándome. Y usted está preparándose para viajar, pues. Y luego, una vez, ¿qué más? Pasando la cena, ¿qué más? Orando, ayunando, leyendo la Biblia. Así nos preparamos, pues. Entonces, viene el Señor, no vamos. Si no viene el Señor, Señor, espérame un ratito, voy a arreglar mi vida. ¿Qué horas, pues? Si el rapto va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y de repente no tienes tiempo ni para decir mi amén. No va a haber tiempo, güey. Gloria a Dios, ¿quién vive? Por eso el Señor manda prepararse. Y aquí no estamos preparándonos, invitando a usted que se prepare. En el nombre de Jesús, demonio. Silgue a esa mujer. Silgue a esa mujer, diablo. Oye, diablo. Oye, diablo. Silgue a esa mujer, ahora. Abra sus ojos, levántese. Amén, Jesús, diga. Levántese, levántese. Aleluya. Ya, vamos a poner de pie, de pie, de pie. Levante su mano. Diga juntos conmigo. No se vaya todavía. ¿No puede soportar? Entonces, regresa y ponte una silla. La señora no puede soportar de pie, dice. Ya vaya, ponga el que se asiente. Gloria al Señor. Vamos a... De pie, de pie. Levante su mano arriba. Diga juntos conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. Ten misericordia. Perdóname mis pecados. Mis ofensas. Mis rebeliones. Señor Jesús. Opera un grande milagro en mi vida. Dios mío, aumentame la fe y confirma tu bendición. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo Dios. Aplausos contentos para Jesús. A ver, todos, todos. Contento, contento esas palmas. Contento esas palmas para Cristo. Alávale, alávale. Bien contento, bien contento. Haga palma y diga, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, alaba, alaba a Dios. Gloria a Dios, di gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo sana. Cristo salva. Cristo viene ya. Bendito sea Dios. Amén. Cuando usted hace palmas, usted también diga, gloria a Dios. Paga palma. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Ya. Algunos hacen palmas, no. Hay que glorificar también, pues, ya. Ya, busca tu dolencia, busca tu dolor. A ver. Señora, busca tu dolor. Señora, busca tu dolor. Y si ya no duele, ya te sanaste. Ah. Ya. Mueve. Duele, no duele. Ya no duele. Venga para acá, venga para acá, venga para acá. Ah, vamos a conversar con las primeras personas, sana y curada. Señora, su nombre. Selma. Cuente el milagro que acaba de recibir, estamos hoy día, miércoles, de fecha 20 de diciembre del año 2023. ¿De qué el señor Jesús les sanó? Del endormecimiento de mi cara y de mi cuello. Estaba adormecido su cara. Sí. Y mi cuello. Que cuando usted se tocaba, ¿no lo sentía? Sí, se endura. Se endura feo. Qué terrible. ¿Cuánto tiempo, señora? Año y medio ya. ¿Fue al doctor a hacerse tratar por la ciencia médica? ¿Qué le dijo? Sí, que era ansiedad y estrés nada más. ¿Así le dijo? Sí. ¿Le dio medicina? Sí. ¿Nada? Nada. Igualito. ¿Cuánto? Año y medio. Año y medio. Y hoy día se vino a la iglesia, a pendecostal la cosecha. En esa condición hemos orado ahorita. ¿Cómo está? Tranquila, sana ya. ¿Está sana? Sí. ¿Mueva su cuello? Sí, no, ya no duele, ya no se endormece. ¿Ah? Ya no se endormece. ¿Ya está bien? Sí. ¿Y su cara? Sí. ¿También ya? Sanidades en la iglesia, a pendecostal la cosecha hoy día, miércoles 20 de diciembre del año 2023. Mira ahí. Siguiente. Siguen orando y la gente sigue recibiendo liberación. Siguiente orando y el diablo se sigue manifestando. Acérquese acá. Regrese usted a su lugar. ¿Su nombre? Odulia Villarco. Ya se sanó hoy día, miércoles 20 de diciembre del año 2023. ¿De qué sanó? Llegando a la iglesia, a pendecostal la cosecha aquí en Cajamarca. Del estómago, hermanito, que me dolía demasiado en la boca. El estómago no podía nada soportar, como si era hinchado y la cabeza ya se endormecía, los brazos se morían, hermano, no podía. ¿Cuánto tiempo hacía? Estoy dos meses así. ¿Dos meses? Sí, dos meses, hermano. Sí, miro al doctor, pero me dijo que tome jarabe, pero no he tomado jarabe, más bien vine para acá a la iglesia, como yo confío acá. ¿Ya no tomó medicina? Sí, ya. Si no, de lo contrario, vino a la iglesia, a pendecostal la cosecha. Hemos orado por usted. Queremos saber ahora, ¿hay dolor de estómago o ya no hay? Ya no hay, hermanito. Ahorita ya no me duele nada. ¿La boca la está? Sí, ya no, hermanito. Ay, dolor, aleluya. Aplauso contento para Jesús. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Y ahí está el poder de Dios. ¿Se da cuenta? Cuando tratamos de hacer la voluntad de Dios, Dios confirma su palabra. Hablamos que Cristo sana, ahí están los milagros. Su nombre. Yo, María Mercedes Chucuitucto Vigo. Cuenta el milagro que acaba de recibir. Estamos hoy día, miércoles 20 de diciembre del año 2023. Iglesia Pendecostal la cosecha en esta región de Cajamarca. ¿De qué se sanó usted? Yo me dolía mis vistas, me comía bastante, me duele los huesos, pero este brazo no he podido moverlo. Ahorita ya estoy… Levántala arriba. Sí, me mejor. ¿Ya puede mover sus brazos? Sí, ya puedo mover mis brazos. ¿Ya no hay dolor? No hay dolor. Este ha sido que me ha dormido más. Estoy mejor. ¿Ya está sana? Sí. ¿Ya no hay dolor? ¿Y sus vistas qué pasaban? Mis vistas me comían, me dolían, me quiera ser bastante. Esta es la grime, la grime, pero… ¿Le picabas? ¿Y por qué quiere llamar sus lágrimas y alegría? Y alegría. Mucho sufrimiento. Sí, papacito. Y las vistas, ¿no? Qué desgracia, sí o no, sufrir con las vistas. ¿Cómo para mirar? Mis hijos me pusieron a hacer operar, pero yo no quiero, porque se quedan ciegas, mi tía se quedó ciega. Por eso no quiero. Yo dije, me voy a la iglesia. A la iglesia me voy. Y vino acá, y gracias a Dios que Cristo la sanó. ¡Aplauso contento para Jesús! Milagros, sanearse en la iglesia. Péndegos está la cosecha y se preparan para este domingo. Este domingo la campaña en ayuno, impacto al poder de Dios. Estará presente el pastor Walter Gómez Asensio para predicar la palabra y llorar por liberación y milagros, sanearse. Regrese a su lugar. Otra persona acá. El que se sanó, pase que invítelo, que dé su testimonio. ¿Su nombre? Lucio Lavaz, que se tiene. Cuente el milagro que acaba de recibir. Estamos hoy día miércoles 20 de diciembre del año 2023. ¿De qué el Señor Jesús le sanó? Vine con un dolor de rodilla que no me podía ni parar. Me he ido al doctor, que me pongan ampollas. ¿Cuánto no he gastado ni he podido? Pero he venido acá y ahora estoy sana, no me duele nada. Gastó mucho dinero en la medicina. El doctor le colocó ampollas, pensando que le iba a quitar el dolor. Pero usted siguió enferma. Gloria al Señor. Y viendo que la medicina que le daba el doctor no le hacía nada. Vino hoy día a la iglesia, a pentecostal, a cosecha, hemos orado por usted y ahorita ya está sana. Sí, gloria a Dios, estoy sana. Dice que no podía ni pararse. No podía ni pararme nada. Y he puesto 14 ampollas y nada. Pero ahorita ya me puedo parar, lo estoy manejando, no me duele nada. Gracias a Dios. Oiga, tremendo, la persona de soportar, 14 ampollas. Aleluya. Y a veces con la desesperación, pues. Y en vano, ¿y cuánto le cobró el doctor? En el doctor he gastado casi como 3 mil, creo. Como 3 mil soles. Sí. Y en vano. Gloria al Señor. Y viniendo a la iglesia, a pentecostal, a cosecha, hemos orado por usted. Ahorita, ya no hay dolor. Ya no hay dolor, ya estoy sana. ¿Y cuánto gastó acá? Nada. Nada, ni 10 céntimos. No. Porque la oración es gratuitamente, ¿así o no? Sí. Gratuitamente, aquí no tiene que pagar nada. Ollente, programa La Voz de la Vazión. Usted está enfermo, enferma. El Señor dice en su palabra, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Venga a buscar a Dios y Dios le va a sanar gratuitamente. El llamado es para todos los oyentes, el programa La Voz de la Vazión. San Mateo, capítulo 11, verso 28. El Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Está contenta, señora? Amén, gloria a Dios, estoy contenta. Señor, aplauso, contenta para Jesús. Otra persona, acérquese acá. ¿Su nombre? María. Cuente el milagro que acaba de decir, estamos hoy día, miércoles, 20 de diciembre del año 2023. ¿De qué sanó? Estoy en la cintura y en las piernas, me duele, se dorme. ¿Se viene primera vez? Sí, he venido. ¿Primera vez está viniendo? He venido el miércoles. Ah, ya vino el miércoles. Sí, pero... Hoy día regresa. Llego a mi casa, vuelta con Jormi, se hace no sé de qué. Hay alguna cosa en tu casa, llévate un poco de agua orada y lo echas en tu casa. Ahí el miércoles vino acá, se fue mejor. Sí, fue. Y llegaste a tu casa, te enfermaste de nuevo. ¿Algo hay en tu casa? ¿Hasta fuiste a trabajar ya? Mi peor vuelta, mi viejo. Te empeoraste contra el trabajo. El enemigo luchando, de repente para que usted se desanime, pero que usted sabe que aquí se sanan los enfermos. Vino acá, gloria al Señor. Yo ahorita puedo caminar, para que yo sí puedo, Dios está sanándome, puedo caminar, pero en mi casa... O sea que antes no podías caminar. No, no podía, ya me maniaba, ya por eso ya... O sea que está maniada. Ya no podía inhalar, nada ya, que yo ya no negocio, siquiera estaba negociando, ahorita no negocio. No podías hacer nada. Nada, nada, nada ya, ni a la candela, mis ojos. Estaba postrada. Sí, todito me has visto. Y ahorita ya puedes caminar. Ahorita camino, lo que se duele ya, mis arrojones. Sí, adelante. No te preocupes, el enemigo está luchando, pero va a terminar siendo derrotado, ya. Ahora me parece que me maniaba. Ya, hay alguna brujería, no me hechacería. Lleva agua orada, ya. Ya, hago orada, consíguete por ahí una botella, llena tu agua y que le haga una oración a los hermanos y eso lo eches a tu casa, ya. No te preocupes, lo importante es que ya puedes caminar, ya puedes moverte, porque antes estabas totalmente tuyida, estabas maneada, dice, no podía hacer nada. Dios le bendiga, fuerte aplauso, contento para Jesús, regrese a su lugar, aleluya, bendito sea Dios. Gracias, Señor. Vamos a conversar por acá. A ver, páselo acá para que haces una oración. Pasa, pasa acá. Venga, venga, joven, venga para acá, venga. Vengan las dos posibles, haces una oración más. Vamos a ponernos de pie, vamos a ayudarle en una oración más. ¿Estás enferma, joven? Así es. ¿Quiere sanarte o no? Sí. ¿Y quién te va a sanar? Jesús. ¿Quién es el que sanar? Jesús. ¿Su hija? Sí. ¿Qué tiene? Ah. Así le ha dicho el doctor. Sí. ¿Y le duele? ¿Le duele su viento? Sí. Ya. Tócalo ahí, tócalo ahí, ¿cómo está? Aplasta, el don te dolía, pero. Y si ya no duele, no hay, ya. Señor, le sanó. Ay, entonces no podemos saber. Sí. Ya, pero vos haces de todas maneras una oración más, ya. Y vas a comprobar, pero ya no tomes calmantes. Un consejo a todos, no te pongas pantalón. El diablo se aprovecha porque la persona peca. Al pecar, estás dando lugar al diablo, a la enfermedad. Ya. Ponte tu falda. Anda, consigue una falda, tu vestido y vístete como una verdadera mujer. Y el diablo no tiene suerte ni parte. Te mueres de pantalón. No solamente te mueres, tu alma se va al infierno. Y ahí a sufrir eternamente, imagínate, a quemarte. Cosa terrible, sí o no. Y a veces, ¿por qué se viste así la persona? Porque no se han acercado a escuchar la palabra de Dios. Pero Dios los ama, por eso que Dios los ha traído acá. ¿Escucharon lo que dice en Salmo, no? Bienaventurado a quien tú lo trajeras a tu casa de oración. Y Dios los ha traído acá porque les ama. Ahora, ya ustedes ya saben que lo que deben hacer. Si obedecen bien, si no obedecen, y nosotros no somos responsables, ni tampoco Dios responsable. Ya, vamos a hacer una oración más. Levanta arriba tu pato. Oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito Padre mío. Mi Dios poderoso. Dios de Abraham, Dios de Isaac. Dios de Jacob. Oro por la joven que tiene Dios mío. Gloria a Dios, un bulto en su vientre, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. El doctor le ha dicho que tiene una masa. No sé qué será, Señor. Pero ten misericordia. Gloria, gloria a Dios. La joven está bien enferma. Oro también por su mamá. Libera, Señor, libera. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ha venido tomando calmantes para poder soportar el dolor. Bendito Padre mío. Opera, opera, opera. Hace un grande milagro en su vida. Opera, Señor, opera. Bendice mi mano. Acércate acá, joven. Acércate. Acércate acá. Pero trata de orar. Gloria a Dios, di, gloria a Dios. Habla, habla. Gloria a Dios, di. Gloria a Dios, di. Gloria a Dios. Señor Jesús, dé misericordia. Perdóname mis pecados, mis ofensos, mis ofensos. Señor Jesús, salva mi alma. Sálvame. Sáname de la enfermedad de mi cuerpo. Gloria, gloria a Dios. Oro, Dios mío. Desaparece esa enfermedad de su cuerpo. En el nombre de Jesús. Salga, diablo. Salga, demonio. Cae por tierra, diablo. Cae por tierra, Satanás. Enfermedad de dolencia, techo fuera. Salga. Salga, demonio. Salga, brujería. Salga, la enfermedad. En el nombre de Jesús. Bendice. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Dios, confirma la bendición. Oro también por su mamá. Tenga misericordia, esta madre de familia. Oro, Señor. Auméntale su fe. Para que sigan congregando. Dios mío, ayúdalo, Padre. Dale entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Reprendo al diablo. Salga, diablo. Salga, demonio. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Ya, regrese a su lugar. Ahora, ahorita no podemos saber cómo está, porque ha venido tomando calmantes, dice. Y eso, cuántas horas le... Hasta mañana. Ya, mañana vas a comprobar. Ya no tomes calmantes. Ya. Gloria al Señor. Ya no le duele, porque si yo le sanó. Ya regrese a su lugar. Regrese a su lugar. Vamos a hacer la última oración. Que, presentación de niños. Ahí. ¿Quién va a presentar su niño? Niño, Erick Arián Zambrano Gastalomendo. Padre Gilmer Zambrano Tingal. Madre Margarita Gastalomendo Infante. No hay, ¿no? ¿Usted? Venga, Pedro.